Bienvenido a lo evidente ¿Te gusta este ritmo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Degas, campes! ¡Chao! ¡Competencia! Yo no quiero amigos nuevos Menos quiero oro No, 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 no Menos quiero oro No, 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 no Menos quiero oro ¡Eyy! Estos estúpidos crean que no van a perder la vida Ninguno hace cosas boletas que tienen distinto a mi sida Así es una cosa, te lanzas pues trabajas con policía A nadie yo le doy la mano, no creo ni a mí en estos días No, no le pones la cumbero, no, y venga a los tipos primero Yo tengo que ser rapero, voy a tener miedo pa' darte conguero Lo importante es si a tita te veo en la pente, llora en la poñero Abra pa' jugo, salí, tus panes y sus lucas perdieron Mámalo, 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 mámalo ¿Qué hora soy yo? Mámalo, 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 mámalo Yo lo soy yo, 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 yo Patrocinantes, Arte en Extremo, Arte Creativo Tan Sola Grappi, Adián Mez, El Combo Extremo Memes Mez It's a Andre Train, loco locomotivo It's a Andre Train, Raider Menéndez It's a Andre Train, loco locomotivo Loco locomotivo Triforcion DJ José Ramos, el destructor creativo de Venezuela pa'l mundo, ¿ok? Uno, 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 uno Uno, dos, tres, cuatro 3 FASHION 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 4 FASHION 4 FASHION 5 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 FASHION 6 FASHION 6 FASHION 6 FASHION